Salida válida en esta final de los 300 metros en categoría femenina, última carrera del día de hoy. Marca de 40 a 70 para Laura Ponce en la primera, que la final es la marca de referencia para esta final vamos a ver quién sirve a la tabla aquí de esa vencedora. Gracias por ver el video.